En el marco del proceso disciplinario, la Inspección General de la Policía Nacional dispuso la suspensión provisional de cinco uniformados para facilitar el desarrollo de la investigación. Desde el primer momento, la Policía Nacional ha trabajado de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, que está a cargo de la investigación penal, con el objetivo de aportar todos los elementos requeridos para el total esclarecimiento de los hechos. La decisión fue celebrada desde la Administración Distrital. Avanza el trabajo articulado entre Fiscalía y Policía de Bogotá para esclarecer la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de la menor de 17 años. La Policía dispuso la suspensión provisional de cinco uniformados para facilitar el desarrollo de la investigación. La institución además detalló en un comunicado que seguirá siendo respetuosa del debido proceso, que incluye la presunción de inocencia. Además, que en el mismo tiempo rechaza cualquier acción u omisión de quien sea parte de los preceptos consagrados en la Constitución Política de Colombia.